Este poema se titula Sin hostigar. La sociedad intermedia, flagelada por sus miedos, estampa en sus compañeros el grito de bocas sordas. Firmes y decididas a impedir el dolor ajeno las hordas como cordero balan al abrigo de sus carneros. Colgados de los eslogans recitan los partisanos su lema de boga y moda, que sólo aboga unos cuantos, con más pasión que en la grada de grada a los hostigados y ven los daños que causan la marcha, sigue hostigando. Sin piedad y sin cordura la cara dura de algunos no ve más que su neblura, ni entienden de juicio justo. Por eso dan sin entrega, no esperan favor alguno, porque suponen que el precio lo ganaron por ser duros. Así veis rocas en el cielo y barro por el suelo, sin rumbo.